Reparto de puntos en Los Cármenes, con un Granada que se adelantó muy pronto gracias a este gol de Darwin Machís. Ay Miramón le acaba dejando el ángulo al venezolano, que tira y la pelota se cuela en el lateral de la red. Aquí el Granada se va a quedar con 10 hombres, al principio con Alonso Vela Amarilla, luego instancias del VAR, la entrada es muy dura. Le saca la roja Jaime Latre, esto lo va a aprovechar el Levante para presionar sobre la portería de Ruiz Silva. Lleva ocasión para Rubén Rochina, que precede al tanto del empate del Levante. Tenía una ocasión antes aquí en Isbardi, el control buenísimo y el tiro fuera. Un Vardy que va a tener protagonismo en el gol, con este saque de esquina que cabecea Rubén Bezo. Ahí colocaba el empate el conjunto de Paco López. El Granada que avaló un parado, intentaría suplir su inferioridad numérica. Ocasión aquí para Antonio Puertas. Y ahora quien la tiene es Enis Vardy, ya en la segunda parte de intervención de Ruiz Silva. Despejaba, despejaba el portero del Granada. Y otra para el Levante, dentro del área Roger, para Don del portero del Granada. No pudo al final Levante llevarse los 3 puntos 1-1 en los cármenes.